Jóvenes hidalguenses de la comunidad de progreso en Atotonilco de Tula representarán a México en los festejos patrios que se llevarán a cabo en la embajada de nuestro país en Costa Rica ya que fueron invitados por diplomáticos a que realicen una muestra de la danza folclórica. Mi compañero Alejandro Torres estuvo presente durante la presentación de despedida y agradecimiento a los patrocinadores del grupo Hue Hue Coyotl. Amigos de Retrovisor, nos encontramos en la comunidad de progreso en Atotonilco de Tula en donde el grupo de danza folclórica Hue Hue Coyotl hace una presentación de despedida ya que en unos días viajarán al país de Costa Rica. Nos encontramos con su director, el profesor Alfonso Ramírez. Buenas noches profesor. Buenas noches. Platíquenos un poco de la historia de este grupo de danza. ¿Cómo surge y cómo es que reciben esta invitación a Costa Rica? Hace 15 años tuve la oportunidad de fundar este grupo bajo el asjuicio de Ejido Progreso y desde entonces pues he estado al frente y ya tenemos una trayectoria bastante buena, exitosa ya que el grupo es reconocido en gran parte del estado de Hidalgo, en el interior de la república y también hemos viajado al extranjero a hacer presentaciones muy exitosas. ¿Cómo surge la invitación para que vayan a hacer esta presentación a Costa Rica? Tenemos amigos en Costa Rica y gracias a la invitación de ellos tuvimos el contacto con la embajada mexicana y actualmente pues ellos nos invitaron para participar en la noche mexicana que hace la embajada en Costa Rica y vamos a hacer dos presentaciones el día 15 de septiembre, una en la tarde a las 5 y después como eso de las 9 y media de la noche haremos la segunda presentación. Platícanos un poco de cómo se logra que vayan a este viaje porque creo que los jóvenes tuvieron que trabajar duro para primero conseguir sus boletos y también para renovar su vestuario. Tuvimos que renovar todo el vestuario, fue un gasto enorme pero gracias a patrocinadores de empresas y a título personal pues hemos salido adelante, un poquito apurados pero lo hemos logrado. También los muchachos han trabajado colectando dinero con lo que se llama kilómetros de plata, pidiendo en las carreteras, en los topes ahí, pero bueno creo que todo esto se ha conjuntado para que salgamos adelante. ¿Se puede decir que con ese gran esfuerzo van a disfrutar los jóvenes y los pequeños este viaje? Claro que sí, sí lo disfrutaremos y representaremos con orgullo a México, a Hidalgo, a los municipios de Toto Nílico de Tula pero sobre todo a Progreso de Toto Nílico. ¿Algún mensaje que quiera dar para finalizar? Bueno, reiterar el agradecimiento para todas las personas que nos han apoyado e invitar a más jóvenes, adolescentes que se integren al grupo. Tenemos las puertas abiertas. Esto es buenísimo para todos los muchachos. ¿Cómo sentir a ir a representar a México, a otro país? Ay no, bueno, simplemente el hecho de representarlo ante la embajada y ante diferentes embajadores es una satisfacción enorme, es saber que definitivamente nuestro trabajo vale la pena y que bueno, vamos a hacer un muy buen papel. Es felicidad, es éxito, es para nosotros todo, definitivamente.